Yo he tenido que ser bastante frontal y pragmática cuando he tenido que decirle al gobierno las cosas con las que no estoy de acuerdo como vocera del Táchira y no porque yo no las crea, sino porque es lo que yo recibo de la población. Pero también tengo que ser muy humilde para reconocer que cuando hemos tocado algunas puertas para lograr bienestar colectivo, como el día de hoy lo hemos logrado, hoy está apreciando todos los peregrinos que están contando con seguridad de todos los entes, tanto municipales, nacionales y regionales. Y eso tiene un valor agregado porque le estamos dando seguridad a un sector de la población que antes por falta de articulación gubernamental no lo tenían. Entonces ojalá pudiéramos hacer eso en el tema de la educación, en el tema de la salud. Yo voy a seguir insistiendo que más allá de las diferencias ideológicas, cada gobernante tiene que asumir lo que le corresponde.